¡Ha estado formidable el arquero! Santi Cazorla Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Le agarró la loca al arquero ¿Qué le pasó? Salió del área y el arco está solo Nunca mejor dicho como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival Loranco Cielni Mesututzil Transporta la pelota a zona de ataque Raheem Sterling Queda la incógnita en el aire ¿Quién para ganar este encuentro tan parejo? Este disparo va directo a los fiatos ¡Espantoso! Así no se le puede pegar la pelota El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea Que tiren el fuera de juego Sí, la verdad que han retrocedido demasiado Lo tienen muy apretado contra su área Y es lo mejor que puede ser C.O. Walcott No queda mucho tiempo para empatar ¡Hay uno de diferencia! Un robo enorme el impito Tureyaya Tureyaya La tiene Sergio Agüero Ahí lo deja atrás ¡Le pega su patazo! Mesututzil El árbitro que le suma tres minutos más al partido ¡Cail Clicy! Muy bien en el fondo Era una ocasión importante Samir Nasri Se entra y se genera una oportunidad Ese es el pitazo final Han sido una verdadera maquinita Mario en ataque Estuvieron espectaculares ¡Lo mejor del equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! Mamma ¡Jud Messi! Mamma Gracias por ver el video. 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 ¡Alberto! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Gran oportunidad! ¡Espectacular disparo! ¡Puño hacia afuera! ¡Puño hacia afuera! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Puño hacia afuera! ¡Samir Nasri! ¡Ture Yaya! ¡Gail Clicy! ¡Le ha caído un regalito con moño y todo al pie! ¡Puño hacia afuera! ¡Gracias por ver! espacio y puede ser una oportunidad transporta la pelota a zona de ataque Samir Nasri Tureyaya Kolarov lo tiene Sergio Agüero ¿Podéis creerlo Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí Fernando que ibas a cantar el gol Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Sterling El resultado de estar bien parado intercepte el balón Se nota que la relación entre el jugador y la hinchada no anda muy bien ¿No? ¡Cuánto insulto le está cayendo! Sterling Ese es un buen pase Se viene un saque de arco ¡Bien y le pega! ¡Zapatoso! Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Ahora está buscando apoyo Henderson Le va a dar ¡Gol! 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 Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros y era muy difícil de hacerlo Arrenca nuevamente el partido ¡1 a 0! Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota James Milner Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Interceptado Justo a tiempo Le quiere pegar Ha sido una brillante atajada del arquero Sale la pelota y se viene el tiro de esquina ¡Jure! ¡Jure! ¡El puño del arquero! Levantan el cartelito que dice dos minutos más al partido Buena pelota ¡Qué valaria! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina Y la pelota que sale disparada Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una muy buena Comienza el segundo tiempo Un cabezazo flojo y una atajada fácil Lo tiene Sergio Agüero Bien parado en el fondo el portero Palón interceptado en la mitad del campo Tureyaya Samir Nasri Pelota rechazada con el puño El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Han perdido el balón Filipe Coutinho Henderson Coutinho Hasta parece fácil con un arquero así Alberto ¿Y por qué no desde ahí? ¡Qué buen disparo! ¡Vaya jumple que le metió la pelota! Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso Sterling Gigantesca atrapada de este arquero Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretado en estos momentos James Milner Es una gran intercepción de pelota Le va a pegar Bien el arquero en esa Tureyaya Lo tiene Sergio Agüero Samir Nasri Filipe Coutinho Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Muy buen anticipo Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? ¡Gracias! 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 Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse por ahora bañado en ovación Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche sabiendo que lo ha dado todo Jesús Navas La tiene Sergio Agüero Y la chimbomba va a ser suya David Silva Kyle Clissi Si le quieren tomar foto eso es un fuera de juego Kyle Clissi Muy buena pelota Y así le pega la pelota La mandó a guardar la esquina de abajo No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero Es raro pero bueno a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy Acá estamos viendo la repetición La definición perfecta ahí a donde le duelen los arqueros Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado Sterling La tiene Sergio Agüero Se arma y le pega Formidable la comba Ha provocado impacto a partir desde el banco le han encontrado su juego Alberto Alberto Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Se abre espacio y puede ser una oportunidad Han estado así Así nomás del gol Podría haber buscado otra alternativa Pienso yo David Silva Un paso elegante como para sacar la alfombra roja Emre Khan Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Le va a dar Estirándose a todo lo que da la pelota del arquero Limpio Limpito para robar el balón Buen de pega Zapatoso Se termina el partido 3 a 1 Una derrota que suma Estirándose a todo lo que da la pelota 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque todavía tienen posibilidades de seguir en esta división. Tendrán que hacer un gran esfuerzo hasta final de temporada. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy van a formar con un 4-4-2, pero con los dos delanteros a distintas alturas, quizá uno más abierto y uno más cerca también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Atentos, muy atentos, fuerte el puñetazo. La tiene Sergio Agüero. Sterling. Balón interceptado en la mitad del campo. Muy buen corte defensivo. Arjen Robben. Enhoro el disparo. Le ha pegado horrible el balón. Qué mal le pegó esa pelota. Estamos de suerte hoy, Mario, porque en el campo se van a cruzar enormes estrellas. Robben frente al Kun Agüero. Suena bien, ¿no? Sí, por su característica son indispensables para cualquiera de los dos equipos. Lo que pasa es que te pueden marcar o darle la pelota a sus compañeros para que marquen. Pablo Zabaleta. Samir Nasri. Alexander Kolarov. Kolarov. Pierde la pelota con el rival. Samir Nasri. El Kun Agüero. El Kun Agüero. El Kun. Tengo a todos con el gol del Kun. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Samir Nasri. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Poco peligro y fácil para el portero. El arquero que sale desde el fondo regala la pelota. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Samir Nasri. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Puntelar. Era buena la pelota, la defensa. Se queda con ella. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡El Kun Agüero! ¡Gol! ¡El Kun Agüero! Como termina definiendo Mario, hace ver las cosas tan fáciles. Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar. Wesley Snyder. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. La pelota que lo va a buscar. Le cae. No controles. Que claro, venía complicado por un rival. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Wesley Snyder. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Samir Nasri. El centro que queda justo en las manos del arquero. Lo tiene Sergio Agüero. Tureyaya. ¿Qué manera de perder el balón? Arjen Robben. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Juntelar. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Sterling. Tureyaya. Tureyaya. Kolarov. Gail Clicy. Raheem Sterling. El jugador recibe apoyo. Le ha pegado. Ha estado sensacional el arquero. Bien parado. Enorme anticipación. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Goloso! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí. Si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Golaro! ¡Gail Clicy! Le están sumando dos minutos de agregado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. El árbitro que finaliza esta transitoria masacre. 4 a 0 después de 45 minutos. Comienza el segundo tiempo de un partido que va a ser muy difícil de remontar. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Samir Nasri. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficientes como para que se escuche ahí en el fondo. Él la abran en las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Mosmit el pase que metió, pero se queda corto. Le pega. Están preparando un tiro de esquina. ¡No! Y ahí abre el pelotazo al frente. Le quiere pegar. Hasta parece fácil con un arquero así. La pelota sale y se viene un córner. Y la pelota que sale disparada. ¡No! ¡Viene el arquero en esa! ¡Otro tiro de esquina! ¡Y el arquero la para! La verdad que está mejorando. Arjen Robben. Se queda con la pelota después de la carga. Muy buena la entrada y la pelota es suya. ¡Le pega es un zapatazo! ¡Bel disparo! ¡Brillante el arquero! ¡Qué bien que ha atajado este balón! Raheem Sterling. Lo tiene Sergio Agüero Y lo dejaron pasar Pegó en el polo Va a un disparo larguísimo Y normalmente es de los que no fallan Mirá como suspira el arquero Pensaba iba a buscarla adentro Solo tiene a un Ha sido una brillante atajada del arquero Se preparan para el tiro de esquina Están los grandotes en el área Y esa pelota se queda en los guantes del portiro Samir Nasri Ture Yaya Pierden la posesión de la pelota Ture Yaya Arjen Robben Wesley Snyder Buena pelota para el arquero Raheem Sterling Enorme la recuperación del balón Le va a pegar de ahí Nuevamente el arquero está decepcional Y ahí está acomodando la pelota para el tiro de esquina Nasri Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo no le pega de lleno Hay que ajustar más la mira Wesley Snyder Ahí está la lucha por el balón La pelota que abandona y saque de manos Ture Yaya La chimbomba que cambia de dueño La tiene y está Este disparo de larga distancia no genera nada Esta no Fernando Pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar Así no se le puede pegar la pelota Samir Nasri Cuidado con ese centro al área Han desperdiciado el centro Y ahora el rival tiene la pelota Arjen Robben Huntelar Vincent Company La tiene Sergio Agüero Se ha quedado con la pelota Pueden creerlo Otro tiro de esquina más En pantalla el recuento de los tiros de esquina Espectacular disparo Le saca pintura el trabiseño Fuerte puñetazo Se queda con la pelota después de la carga Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador está tendido sobre el césped ¡Afortunado! Le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro Samir Nasri Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha quedado mucho espacio Y lo agarraron en fuera de juego Ese es el pitazo final El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar El juego de estos dos equipos ¡El Kun Agüero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión Junto a Mario Kempes Fernando Palomo le saluda Esperando, Fernando Que este sea un partido con mucho ritmo Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades De donde provienen estos equipos Para darnos cuenta que Hay una relación entre la cantidad De páginas impresas alrededor de este partido Y la dimensión del mismo Está claro, son dos grandes equipos Dos muy buenos competidores Que siempre están peleando por algo En las competiciones donde actúan Pero de alguna manera nosotros lo que queremos Es ver buen espectáculo Atentos, muy atentos Que así se va a formar el Manchester City La formación que han elegido Él disparó Al arquero le ha caído un peluche Pablo Zabaleta Pablo Zabaleta Vincent Kompany Kyle Clichy Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Para él en la número 5 Ture Yaya Kyle Clichy Han perdido la posición de la pelota Marco Reus Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Se viene el centro El arquero que se queda con esa pelota Cada uno peleando por la pelota Alexander Kolarov Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Higg Penal No hay duda alguna Tarjeta amarilla Nada más Mario Y siendo el último hombre Yo creía que era roja Que le saque la tarjeta y la lengua También EPS Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Y convierte el penal Ha cumplido con la tarea Encomendado Marcando el penal Pervius de acero Tiene el pateador Que tranquilidad Arranca nuevamente el partido Uno a cero Samir Nasri Ahí sobre la banda Se han quedado con la pelota Milota 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 Pablo Zabaleta Mats Hummels aquí puede haber una oportunidad le va a pegar y puede ser casi, casi en el gol del empaque ¿qué tal si ponemos otra vez el gol? mira, acá está una vez más el gol que nos ha puesto en ventaja qué tranquilidad para patear el penal, eh la metió allá, a la izquierda bien por el arquero evitando este tiro de esquina Marcel Schmelzer ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Ture Yaya ahí se viene el centro el rechazo de puño hacia afuera ah no, se le pasó Kaguá pelota que se va lejos y a la tribuna no le echemos la culpa a la pelota, ¿no? no Kael Klichy, ¿qué nos espera de este jugador en el partido? hoy el jugador de fútbol tiene que ser primero responsable de la zona que tiene que defender y después, si tiene tiempo, puede aportar en el ataque y el caigundoán bien parado, enorme anticipación Marco Reus Ruiz le pega el balón en el promesaño se abre espacio y puede ser una oportunidad vaya un disparo larguísimo y normalmente es de los que no fallan la pelota que abandona y saque de manos Sterling esa pelota que sube para encontrarse con el Cunabuero y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja vaya velocidad pero es que se ha comido un correcamino Shinji Kagawa eso es, así como se mueve ha logrado interceptar muy bien la pelota le ha caído un regalito con moño y todo al pie pelota cruzada con efecto un centro que tenía buena pinta, termina en nada Shinji Kagawa buena carga Sterling aquí hay opción, gracias por ese centro este portero hemos llegado a la primera mitad apenas 1 a 0 bueno Mario, hay jugadores especiales dediquemosle tiempo ahora a analizar los 45 primeros minutos vamos con el segundo tiempo vamos con el segundo tiempo el caigundo el caigundoan Tureyaya Sterling metió el pase con un el Cunabuero hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado y el caigundoan Alexander Kolarov con lo que les cuesta mantener la pelota falta impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón el balón que queda suelto y lo pierden Sócrates Papastatopoulos esa pelota les ha quedado en el medio campo es una gran intercepción de pelota Gail Clichy Tureyaya Sterling Tureyaya han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Pablo Zabalita Tureyaya y el caigundoan Shinji Kagawa Royce brillante el arquero Fernando es el día de los Arqueros se va de la cancha Mario Poco le extrañarán con lo poco que pareció que estuvo si de entrada no se estaba en la lista dentro de los 11 pero no lo hemos visto en ningún momento del partido Caspro goooool y este equipo lo ha empatado todo de nuevo con el arquero por otro lado tuiteando Mario que esperan un gol extremadamente fácil es increíble la poca reacción que estuvo el arquero es increíble la poca reacción que estuvo el arquero Marco Royce y el caigundoan es solo uno pero este arquero parece que se multiplica gol el gol que les da la ventaja en el partido se está enamorando el gol lleva dos y va por más de a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado si no ha tenido su día y esto hace que el público se lo reconozca pero no con agradecimiento la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras la chimbomba que cambia de dueño ha sido una brillante atajada del arquero la pelota se va al tiro de esquina tiene compañía Sócrates Papastatopoulos se están enfrentando por la pelota palón interceptado en la mitad del campo lo tiene Sergio Agüero David Silva logra interponerse están pidiendo a Chicar quieren offside y el caigundoan Ture Yaya Raheem Sterling Ture gol enorme gigantesco lo ha empatado todo de nuevo ha llegado el empate que equilibra el partido se podrá definir ha sido un enorme gol este partido digno de enmarcar una competencia muy muy cerrada esa pelota que sube para encontrarse con el Kun Agüero ya se lo queda el portero brillante el gol la pueden festejar ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso vaya momento que vive el estadio Mario las gradas no paran ni saltar lo que le queda se abre espacio y puede ser una oportunidad siguen en la lucha peleando por buscar el empate la opción la peor David Silva ahí está la pelota regresando tiene una gran oportunidad el corte defensivo y sale con la chimbomba buen disparo muy bien rechaza Mario el defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrar a la pelota el caigundoán José Antonio Castro se le abrió un espacio lo tiene saque de meta más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja las opciones eran suficientes como para que eligiera cualquiera pero no vio el hueco a la izquierda del arquero y con un toque suave la mandó a guardar José Antonio Castro ahí va el zapatazo ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido la diferencia ha sido muy poco la diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota esa es buena el árbitro dice San se acabó el triunfo tiene su premio la permanencia en la categoría cuando estaban rodeados por los temores del descenso se quedan en la división bueno Marito contame que te ha parecido el compromiso jugado hoy por el giga pena que te ha parecido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.